Bueno, yo me integré hace aproximadamente un mes con el profe Víctor y los otros profes que están a cargo de impartir estos entrenamientos y bueno, yo contento, contento de aportar un poco el conocimiento para todos los pequeños. Palpar ese nerviosismo, esas preguntas que ellos tienen, cuando uno es pequeño y tal vez tiene la oportunidad de estar con un exjugador, que para ellos es importante tener esa guía para que sigan acumulando bonitas experiencias, que uno los pueda guiar en este recorrido. Y obviamente, para mí, lo más importante es aportar en los entrenamientos que son individualizados. Básicamente son entrenos personalizados, individuales, con grupos pequeños que van enfocados a esos pequeños detalles que los pequeños necesitan para que se vayan formando. Bueno, yo de mi parte invito a todos los papás para que se den una vuelta, también podrían traer aquí a sus hijos. Yo creo que es una base importante que ellos arranquen de esta manera, con un trabajo que sea enfocado en los primeros pasos, que ellos disfruten, que a ellos les guste jugar el fútbol. Pero más allá de eso, yo creo que el compartir con personas que son preparadas, que han estudiado para hacer crecer a los pequeños en la parte del fútbol y mejoren sus cualidades. Yo creo que eso es importantísimo, que los papás entiendan que hay que ir poco a poco y es importante que inicien como en un trabajo como estos. Así que quedan cordialmente invitados.